Estamos sospechando y no por esto quiero yo levantar falsos antes de tiempo, que posiblemente los intereses de los casinos de Las Vegas, Donald Trump, tuvieron algo que ver. Ustedes vieron las imágenes, son totalmente elocuentes, hemos decidido poner una queja ante la Comisión de los Ángeles y ahora estamos poniendo una queja ante la Organización Mundial de Boxeo. Eso es lo que yo estoy pidiendo, justicia deportiva, porque como dice mi representante, no vamos a estar callados, no vamos a quedar callados y quedarnos así, humildes, humildemente, no, pues así pasó, así pasó. Yo soy muy humilde, pero al fin de cuentas tenemos que hablar, tenemos que defendernos y al fin de cuentas me robaron. ¿Cómo puede confundir alguien el sonido de una campana con cualquier otro sonido? Es muy raro y no entiendo cómo pudo haber pasado eso. Ahora, si fue error de él, que pues errores pasan. Estoy pidiendo la revancha inmediatamente y que estoy exigiendo de que esta decisión se inule y que sea no contest, no decisión.